Soy Alejandro Abril Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón Que cerca me tendrás, hasta un año de cantar, poniendo en regresar Recuérdame, aunque tengas que emigrar, recuérdame Si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame, aunque tengo que ir mi amor, recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón Ni cerca me tendrás, hasta un lado yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame Si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame